Y aquí están los equipos, pues. Yo quiero, cada uno de ustedes, compañeros, en esta metodología que hemos aplicado de conformación de un Estado mayor colectivo, como gobierno, de un alto mando del gobierno, que cada uno de ustedes asuma las orientaciones que les he entregado en esta jornada y además asuman las reflexiones, lecciones que nuestros compañeros, el general en jefe, Padrino López, compañero vicepresidente de Planificación, Jorge Jordani y el vicepresidente Jorge Arriaza les han entregado en este primer taller de trabajo que debe ahora ampliarse, llevarse, mejorarse, perfeccionarse y, bueno, cada uno de los equipos de trabajo comenzar a hacerlo allí en sus lugares de trabajo. Bueno, aquí tenemos Jorge Arriaza, el vicepresidente ejecutivo, el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Educación, encabezado por el compañero Héctor Vicente Rodríguez Castro, el viceministro de Educación, que es el segundo al mando del Ministerio de Educación, el profesor Rodolfo Pérez Hernández, la viceministra de Educación Inicial y Primaria, la compañera Gisela Toro de Lara, fue compañera, esposa de nuestro gran William Lara, un aplauso para William Lara, siempre lo recordamos, siempre lo estamos recordando, cómo nos hace falta con su orientación permanente. Igualmente el viceministro, fíjate, ella es viceministra de Educación Inicial y Primaria, y entonces hacia abajo hay que ir estructurando en una nueva dimensión los equipos de trabajo para avanzar en lo cualitativo, en lo cualitativo, en la educación de nuestros niños y niñas. El viceministro de Educación Media, también es un gran compañero, Humberto González Silva, revolucionario también de muchos años, viceministro de Educación Media, la viceministra de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, que es todo un mundo, que es la compañera Soraya Beatriz, el Alcar Yosup, Alascar, Soraya Beatriz, que hizo una extraordinaria labor al frente de la universidad fundadora del sistema Universidades de la Seguridad. Ahora va a todo el tema de la conformación de las comunidades educativas como instancias protagónicas de la formación de una nueva sociedad. Y William Gil Calderón, joven venezolano, va a ser el viceministro de Instalaciones y Logística, todo lo que tiene que ver con la adecuación de nuestro sistema educativo y su... Este es el equipo, pues. El Ministerio del Poder Popular para la Planificación, Jorge Antonio Giordani Cordero, ministro, compañero, el viceministro de Planificación de lo Territorial, compañero Ramón Llanes Marro, la viceministra de Planificación Estratégica y Política, la compañera Cheyla Esperanza, Hernández Lobera, la viceministra de Planificación Económica, muy importante, Beatriz Elena Bolívar Figuera, y la viceministra de Planificación Social e Institucional, Nancy López Quevedo, ministro Giordani, vicepresidente de Planificación, está dando un ejemplo, fíjese, de cuatro viceministros, tres mujeres. Seguid el ejemplo que Giordani dio. Gracias, compañero. Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y la Minería, el compañero Rafael Darío Ramírez Carreño, el viceministro de Refinación y Petroquímica, compañero Adrúbal Chávez, muy querido por la Rita en Marina, Santa Rita, eh. Compañero Ángel González, viceministro de Hidrocarburos, compañero Ower Manrique, viceministro de Minas, compañero Franklin Méndez, el viceministro de Petróleo y Minería, o sea que es el segundo al mando del Ministerio. Y el viceministro de Gas, no me colocaron el nombre aquí. José Gregorio Prieto. ¿Cómo? José Gregorio Prieto. Prieto, José Gregorio. Gregorio Prieto. Bueno, tiene una gran responsabilidad para hacer avanzar el plan de soberanía y siembra petrolera. Muchas gracias, compañero. El Ministerio del Transporte Acuático y Aéreo. Ahí está nuestro compañero Eber Josué García Plaza, y el viceministro, vicealmirante, Luis Galindo Méndez, compañero, y el general de división Asdrúbal Veloz Villegas, que es el viceministro de Transporte Aéreo. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Ahí está Elías Agua Milano, nuestro canciller, compañero viceministro para África, que es el decano de los viceministros. Ha hecho un gran trabajo allí en la tarea de abrir nuestra patria al África. Ayer se cumplió aniversario del asesinato de Amílcar Cabral en Guinea-Bissau. Todos los crímenes que se han cometido contra el África. Durante décadas, mañana se va a develar una estatua de Nelson Mandela, aquí en Caracas, para seguir los homenajes a los grandes gigantes del África, perseguidos por todos los imperios occidentales, por todas las formas de racismo. Pero allí vamos. Más temprano que tarde, África encontrará su camino nuevamente de redención, de liberación. La compañera Verónica Guerrero, viceministra para América Latina. La compañera Claudia Salerno, viceministra para América del Norte. La compañera, perdón, el compañero Swan Noya, nuevo viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía. También de la juventud, compañero de la juventud, Calixto Ortega, viceministro para Europa. Diputado, exdiputado. Fue hasta hace poco encargado de negocio en los Estados Unidos. De Maracaibo para el Zulia. El Mojan para Venezuela, perdón. Y la compañera Sojaíl Hernández, viceministra para Economía y Cooperación Internacional. Ahí también está dando el ejemplo, tres y tres, la mitad. 50% compañera y 50% hombre. Y juventud. Muy bien, camarada. Igualmente, el Ministerio del Despacho para la Presidencia. Aquí está Hugo César Cabezas Bracamonte, de Trujillo para el Mundo. Compañero revolucionario. Yo lo recuerdo siempre cuando fue ministro de la Presidencia el comandante Chávez. Cuando el comandante Chávez lo envió a Trujillo a la batalla. Y luego cuando se presentó humildemente con una carta a poner su cargo a la orden como gobernador para abrirle camino a fórmulas unitarias. A pesar de que ya estaba designado 24 horas antes de ser inscrito como candidato a gobernador, dijo, aquí yo creo que hay una circunstancia que amerita que yo ponga mi cargo a la orden. Ahí está un hombre humilde, trabajador, honesto, profundamente honesto. Ahí tenemos como viceministro, un compañero también de la Juventud, César Trompis, viceministro de Agenda y Asesoría Presidencial. Tiene tremenda responsabilidad. Y vine cumpliéndola en el arranque muy bien. La compañera Carolina Sestari, viceministra de Articulación Social. No, no, son los viceministras de Articulación Sociales, aquí están equivocados. Es viceministra para la suprema felicidad social. Me van a criticar, ¿qué van a decir mis amigos de la BBC de Londres y de CNN? Para la suprema felicidad social. Suprema felicidad social. Están haciendo un tremendo trabajo, colocando a un nuevo nivel a todas las misiones más queridas por nuestro comandante, más sentidas, mejor dicho, la misión negra y pólita, entre otras. Y el viceministro mayor general de ejército, Pedro González Salmerón, viceministro de Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno. Que bueno, el comandante Chávez lo encargó de configurar el cuerpo de inspectores socialistas y dirigir todo eso y lo viene haciendo extraordinariamente. Ha sido ratificado ahí. Unión Cívico-Militar, la juventud, las mujeres, el Ministerio, la Secretaría de la Presidencia, hay de todo, pues. Gracias, compañero. Por aquí, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ahí está el compañero Miguel Eduardo Rodríguez Torres, que está cumpliendo 50 años hoy. El viceministro del Sistema Integrado de Policía, Marco Jesús Rojas Figueroa. El viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Manuel Sabino Suárez Hidalgo, Generales de la República. La compañera María Guandolay Martínez Montero, viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal. El compañero José Vicente Rangel Ábalos. Pepe Rangel, viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana. Y además es secretario del Secretariado, es miembro del Secretariado del Movimiento por la Paz y la Vida. Y el compañero José Joaquín Alejandro Liñaño. Un apellido extraño. Liñaño Rivero, viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil. Un equipo completo. Ustedes tienen buena parte de la responsabilidad de conducir la construcción colectiva, de este plan que vamos a lanzar el 8 de febrero, el plan de pacificación nacional. Vamos a la pacificación social de nuestra patria. Próximo domingo, ustedes saben, tenemos la gran jornada por la paz y la vida. Ya vamos a hablar de los detalles de esa jornada. Gracias compañeros. Suerte. Mucho trabajo. Colectivo. Disciplinado. Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública. Ahí tenemos al general de brigada, Rodolfo Clemente, Marco Torres y su viceministra de Finanzas, Disoris Lourdes Cachima Castillo. Bienvenida compañera. Al viceministro de Hacienda y Presupuesto Público, Gustavo Hernández. También compañero que tiene varios años ya ayudando en todo el tema de la economía, de gran disciplina, gran jugador de ajedrez. Campeón de ajedrez, ¿verdad? Peligroso con el ajedrez. A la compañera, compañero, ¿no? Rocco. Rocco, compañero. Joven. Al vicigni Serrano. ¿De qué parte de Italia es ese apellido? De Guarico. De la provincia italiana de Guarico. Al vicigni. Creio, Rani, que sea de Guarico. Al vicigni. Rocco al vicigni. Rocco al vicigni Serrano. Viceministro de Inversión para el Desarrollo. Todos los viceministros. Rafael, todos los viceministros. Compañero, ustedes van a ver cómo en varios ministerios hay viceministros específicos para el desarrollo socioproductivo, el desarrollo económico, el desarrollo productivo. En el Mujer hay, en Comunas hay. Todos esos tienen que formar parte del equipo económico. Tiene que ser un solo plan económico del desarrollo. Y Simón Alejandro Serpa, viceministro de Economía Socialista. Le toca el socialismo. Hay que pensar el socialismo, trabajar el socialismo, empujar el socialismo, construir el socialismo. En la economía, como base real, que va a sustentar la transformación civilizatoria de nuestra patria. Gracias, compañero. Mucho trabajo colectivo y suerte. Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Allí está nuestra almiranta en jefa. Primera ministra, mujer que ha tenido la patria. Primera almiranta en jefa también. Nuestra compañera Carmen Teresa Meléndez Rivas. Ahí está el almirante, compañero César Alberto Salazar Col, viceministro de Servicios Personal y Logística para la Defensa. Ahí está el compañero mayor general, Paul Henry Grillet Escalona, viceministro de Planificación y Desarrollo para esta de comisión. En gobierno militar de calle, ¿no? Ah, fue para el viaje, claro, allá. En el viaje aquel secreto. Y el mayor general, Luis Eduardo Quintero Machado, compañero viceministro de Educación para la Defensa, que hace tremendo trabajo en coordinación con nuestro general Rodríguez Cabello de la Universidad Militar y todos los sistemas educativos de nuestra Fuerza Armada que funcionan con una calidad extraordinaria. Felicitaciones, compañero. Está el Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Allí está el economista José Salamat Khan Fernández. Y su viceministro de Comercio Interior, Carlos Herrera, viceministro de Comercio Exterior, José Luis Colmenares y la viceministra de Gestión Comercial, Verónica López. Ustedes tienen tremendo trabajo, tremenda tarea. Ahora con la ley, bueno, y todas las nuevas instituciones, el Centro de Comercio Exterior, la Corporación de Comercio Exterior, la Superintendencia, es tremenda tarea allí de ir ilvanando los nuevos mecanismos de la economía socialista en todo lo que tiene que ver con la distribución y el comercio, que funcione verdaderamente. Muy bien, camarada. Hay mucho de creación de lo nuevo, de creación de los nuevos modelos que deben aplicarse, que deben funcionar. No nos quedemos con lo que existe, sino vayamos a la creación de lo nuevo, de lo socialista. Ministro del Poder Popular para las Industrias, compañero Mayor General Wilmeromar, Barrientos Fernández. Allí tiene su nueva responsabilidad, un hombre disciplinado, honesto, leal, trabajador. Allí está su viceministro, Viceministerio de Gestión Industrial Socialista, Olvi Monsalve Moreno. Compañero allí, estrenándose, muy organizado, mente lúcida y brillante. Está la compañera Patricia Febles, con gran experiencia, viceministra de Planificación Estratégica en Industria. Gran experiencia en toda la actividad de la nueva economía. Está el compañero, aquí le pusieron Carlos Farías, italiano, o sea, Carlos Farías, del Valle, Viceministerio de Industrias Intermedias y Ligeras. Y Ramón Ernesto Perdomo, Viceministro de Industrias Básicas. Seguir cohesionando un equipo allí, al máximo. Ustedes tienen trabajo las 24 horas del día, para la reanimación, para los nuevos dinamismos del desarrollo industrial, las nuevas inversiones, para los 11 motores que debemos desarrollar. Bueno, felicitaciones, adelante. Está ahora el Ministro del Poder Popular para el Turismo, Ramón, Andrés Guillermo, perdón. En nombre del Rey de las Cortes de Europa. Andrés Guillermo, primero. Andrés Guillermo Izarra, García, Ministro del Turismo. Ahí tiene tres mujeres, 100%. Sandy Berríos, Viceministra de Turismo Internacional. Está donde tiene que estar, pues. Esther Hernández, Viceministra de Turismo Nacional. Todo el circuito de turismo, seguir consolidándolo. Es tremenda tarea. Y Hacel Chaudari, ¿no? Se pronuncia. Viceministra de Proyectos y Obras Turísticas. Están cumpliendo su labor. Felicitaciones. Continúen así. Ministro de Agricultura y Tierra, compañero Iván Eduardo Gil Pinto. Allí está el Viceministro de Agricultura, que es el segundo al mando, compañero José Luis Berroterán. Estudioso de todos esos temas. El Ministro de Producción Agrícola y Pecuaria, también experto de todo el tema de la producción agrícola y pecuaria, Tomás Rodríguez. Compañero juventud, mira, y expertos en toda esta materia. Tiene que conformar un sólido equipo allí, revisar hacia abajo las estructuras, los sistemas, para gobernar, conducir, dirigir, el desarrollo del agro venezolano. Venezuela potencia agrícola. Tenemos que serlo. Vamos rumbo a ello. Vamos bien. Falta solamente controlar todos los sistemas de distribución y comercialización de los productos, porque producimos y las mafias nos compran los productos y se los llevan para Colombia, para el Caribe, o los venden mil por ciento más en el mercado. Es un tremendo reto que nos están poniendo las mafias. Tremendo reto. Yo lo estaba conversando con Rafael en estos días y con Elías también. Salimos a caminar en estos días en la noche por ahí y estábamos conversando ese tema. Es un tremendo reto. Porque estamos produciendo, producimos la cebolla, viene la mafia y nos compra toda la cebolla del país. Van adelante, van dos, tres pasos adelante con sus reales, quién sabe sacados de dónde. Y luego ponen la cebolla, dos mil por ciento más en la calle. El tomate, el pimentón, etc. Entonces, vamos a hacer nuestra Venezuela una potencia productiva, pero tenemos que afinar los sistemas de logística, comercialización, distribución. Y eso solo se puede hacer con el pueblo. Todas las tareas nuestras solo es con el pueblo. Solo el pueblo garantiza la revolución. Solo el pueblo salva al pueblo. Así que tremenda tarea tienen ustedes sobre sus hombros. Siéntanla. Sientan el peso de la tarea de construir a Venezuela una potencia agrícola. Mientras más la sientan, más van a ir resolviendo los problemas que tenemos en ese campo. Escuchemos a todo el que haya que escuchar. Con respeto. Y avancemos en los planes que los tenemos. Los recursos los tenemos. Las tierras los tenemos. Bueno, el primero de febrero, compañeros, en Cuba vamos a hacer el gran congreso campesino para que ustedes presenten el plan de producción y desarrollo agroalimentario año 2014. Y un poco más allá. Ahí también tenemos al compañero Armando Franchi, viceministro de producción agrícola y vegetal. Pura juventud. Henry Utrera, viceministro de pesca y acuicultura. Excelente. Y José Amundaraí, viceministro de agroindustria. Ahí hay mucho que hay que hacer. El tema de los centrales azucareros. Ahí tenemos al general Wilfredo Silva, un patriota, un revolucionario. Bueno, aquí es la agroindustria. Tenemos que tener el mapa claro. El mapa claro. Tenemos que reunirse con el vicepresidente Jordani, que ha trabajado mucho todo el mapa industrial de desarrollo durante años. Y en el marco de la vicepresidencia de economía, bueno, llevar todos los planes de inversión para el desarrollo de las fuerzas productivas venezolanas. De las fuerzas productivas venezolanas. Muchas gracias, compañero. Ahora vamos a ver todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Ahí está el compañero Ricardo José Menéndez Prieto, otro Prieto. Tenemos varios Prietos aquí. José Gregorio Prieto y Menéndez Prieto. Ahí está viceministra de Educación Universitaria, la compañera Lidice Altuve, que ha tenido responsabilidades diversas en la Revolución. del Frente Francisco de Miranda. ¿Ya no eres del Frente Francisco de Miranda? Amiga y aliada. Pero ahí te formaste. La compañera Ana Alejandrina Reyes, viceministra de Planificación y Desarrollo Académico, y el compañero Jason José Guzmán Araque, viceministro de Políticas Estudiantiles. Conformar un equipo ahí, colectivo, sólido, hermanado, para seguir avanzando en lo que ya se han establecido prioridades fundamentales. Alinear perfectamente, perfectamente, las capacidades de formación universitaria con las necesidades del desarrollo de la patria para los próximos 30, 40 años. Para formar exactamente lo que tenemos que formar para empujar el desarrollo productivo, agroproductivo, industrial, científico, tecnológico, educativo, del sistema de salud. Hay que alinearlo, y muy pronto, porque el tiempo pasa y el tiempo cuenta. Muy bien, camaradas, gracias. El Ministerio del Poder Popular para la Salud. Allí está Francisco Alejandro Armada Pérez, médico venezolano, ministro. Ahí está la compañera Rosy Carmata, viceministra de Redes de Atención Ambulatorios de Salud. Jovencita, como dice Hugo Cabezas. Está el compañero, el doctor Carlos Humberto Alvarado, viceministro de Salud Integral. La doctora Juana Contreras, viceministra de Hospitales. Ahí tenemos una gran tarea, ¿no? Lo colocamos como uno de los puntos claves del gobierno de calle. Tenemos que remontar la cuesta, que la traemos pesada de varios años. Hemos cometido errores, errores allí. Tenemos que reconocerlo, identificar cuáles son los errores que hemos cometido, para que los hospitales no estén en el punto óptimo que tienen que estar de atención al pueblo. Y tenemos que agarrar los errores y con ellos mismos ir hacia adelante, rectificarlos con tiempo, hacer las inversiones correctas, revisar el modelo de gestión hospitalario venezolano, todo su modelo de dirección, formar el personal que hay que formar, remoralizar, se puede decir, la capacidad de trabajo, de amor, de entrega de todo nuestro personal en los hospitales. Llamarlos, convocarlos, escucharlos, al gremio médico, a los enfermeros, a las enfermeras, a los técnicos, a los bioanalistas, a los radiólogos, a todo el personal, a los obreros. Una revolución hospitalaria hay que hacer, y hay que arrancarla duro en el 2014 y consolidarla. Es una gran tarea, y cuenten con todo el apoyo, todo el respaldo, todo el respaldo. Mío, del vicepresidente ejecutivo, del vicepresidente del área social, y de todos nosotros, pues, un solo equipo de trabajo. Cuéntanse respaldados, cuenten ustedes con todo nuestro, siéntanse respaldados por el trabajo y el esfuerzo nuestro. Igualmente está Pascualina Curcio, viceministra para las redes de salud, bienvenida Pascualina, y Aurelio Tosta. Conocí a Aurelio Tosta en los años 80, porque fue secretario general, no Jesús, del colegio de bioanalistas, en las épocas en que estar al frente de un colegio profesional era casi una hazaña heroica. Aurelio Tosta, dirigente de los bioanalistas, muchos años en aquellas luchas tremendas, porque, para que no se privatizara todo el sistema de salud. Aurelio es una enciclopedia viviente de los procesos de lucha por la salud pública en Venezuela. Y ahora es viceministro del gobierno revolucionario para recursos, tecnología y regulación. Muy bien, camarada. Estemos muy pendientes de las clínicas, ¿no? Las clínicas privadas y los abusos contra la gente. El robo que le hacen a la gente con las tarifas y la mala atención, la mala praxis, la mala atención que hay en muchas de esas clínicas. Bueno, ahí está la superintendencia, y ustedes tienen la rectoría de todo ese sistema, y vamos a trabajar muy de cerca. Gracias, compañeros. Un equipo muy calificado de hombres patriotas, mujeres patriotas, profesionales de la República. Igualmente, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social. Ahí está el doctor, nunca le ha gustado que le digan el doctor, Jesús Rafael Martínez Barrios. Abogado, compañero, gran compañero de Jorge Rodríguez, padre. Estaba muy jovencito. Bueno, cuando a Jorge lo capturaron, y bueno, es un hombre consecuente con la clase obrera, militante de la clase obrera venezolana, sin lugar a dudas. Y gran estudioso de los temas constitucionales, filosófico, rector de la Universidad de los Trabajadores Bolivariana de Venezuela. Es una universidad extraordinaria, es una experiencia que poco se conoce en Venezuela, de educación de la clase obrera para que la clase obrera se prepare para ejercer su misión histórica, que algún día la asumirá, superando todos los resabios del reivindicacionismo, el anarcosindicalismo, el divisionismo, el sindicalerismo, etc. Ahí está un equipo del Ministerio del Trabajo de Cuarto Bates, Néstor Ovalle, filósofo de la clase obrera, viceministro de pensiones, asignaciones económicas, salud y seguridad laboral. Tiene bastante trabajo. Camarada, maestro de petares, luchador también de los movimientos gremiales de petares. Allí lo conocimos. Perseguido siempre. Porque ser dirigente de los maestros de petares era seguro, allanamiento, persecución y de ahí viene. Filósofo. Le gusta mucho el estudio de la filosofía y de la política. Luis Rodríguez, compañero viceministro de educación y el trabajo para la liberación. Camarada, gran revolucionario también. Helio Colmenares, viceministro de derechos y relaciones laborales. También lo conocimos por allá en el troquismo de los años 70. En la Liga Socialista troquista, me dijeron ustedes. Después en el PST, trabajador, pues, de muchos años, revolucionario. Bueno, cuántas cosas pasamos, ¿verdad? En conflictos laborales de todo tipo, luchas, persecuciones, la defensa de las prestaciones sociales. y el compañero Menry Fernández, compañero de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, vice, nuestro coronel Menry Fernández, viceministro del Sistema Integrado de Inspección Laboral. Ahí está, Unión Cívico-Militar. Lo único es que no hay ni una mujer ahí. Pero está la Unión Cívico-Militar, pues, y la Unión de la Clase Obrera con su Fuerza Armada. ¿Ah, pa' qué más? Gracias, compañero. El Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre, Jaiman El Trudy Dauwara. Ese segundo apellido se parece al de... Me parece un apellido que yo le doy ahorita por aquí. Es Soraya, ¿no? ¿No? Él mismo, ¿no? Son de la misma región del Líbano. Son del Líbano sus padres, ¿no? Abuelo. Sirio es el tuyo. ¿Qué parte es Siria? ¿Qué parte es Siria? Sueida. Sueida. ¿No es Sueida? ¿Qué se dice? Sueida. Ahí estuvimos con el Comandante Chávez y el Presidente Bayar a Jaiman El Trudy. Ahí tiene la compañera Carlina Pacheco, Viceministro de Planificación y Diseño, compañera. A Bernardo López, Viceministro de Infraestructura y Vialidad, también de la Juventud. Y a José Luis Bernardo, Viceministro de Transporte y Servicios. Mucho trabajo tiene ustedes también. Tenemos que ver el plan pronto de obras de aquí al 2020. Todas las inversiones, hay que planificarlas bien. Hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento para terminar todas las obras que tenemos, trenes, metros, etcétera. Son grandes, grandes montos de inversión y hay que resolverlo. Realmente, hay que buscar nuevos mecanismos para garantizarlo. Gracias, compañero. Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat. Ahí se encuentra el compañero Ricardo Antonio Molina Peñalosa. Compañero, grandes responsabilidades en la Gran Misión Vivienda y en la Gran Misión Barrio Nuevo de Rectricolor. Yo nombré un equipo especial para eso, por eso es responsabilidad de ustedes. Nelson Rodríguez, Viceministro, muy conocido para el Nuevo Ordenamiento Urbano y Rural Socialista. Muy conocido porque está todos los jueves y viernes recorriendo el país, entregando comunidades, viviendas, muy entrenado en el manejo de los medios de comunicación. Felicitaciones, no, lo hace muy bien. La compañera Oliana Rodríguez, Viceministra de Infraestructura de Vivienda y Gestión de Hábitat. Bienvenido. Ahí está, 50 y 50. Un hombre y una mujer. Bueno, mucho trabajo, pues, felicitaciones. Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Ahí está Miguel Leonardo, Tadeo Rodríguez. Ministro, compañero, muy dinámico y activo. Ahí está Manuel Regino Desa Gavidia, Viceministro de Agua. También es un tema clave el agua. No podemos fallar. Ahí están las inversiones aprobadas. Tenemos que seguir afinando cada vez más el tema de agua. Gobierno de calle, resolución de problemas. Ahí está Jesús Miguel Castillo Goldin, Viceministro de Conservación Ambiental y Manejo de Desecho. También es un problema grave que tenemos en el país. Hay que ir articulando una estrategia para resolverlo. Y Francisco Luis Guerra Moreno, Viceministro para Administración Ambiental y Desarrollo Ecológico. Bienvenido. Famoso Paco. Fuerza, pues, trabajo. Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. Compañero, Manuel Ángel. Fernández Meléndez, otro Meléndez. Francisco Durán, son primos. Francisco Durán, Viceministro para el Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología. Compañero, de mucha experiencia, trabajo. Carlos Figueira, Viceministro de Telecomunicaciones, Tecnología, la Información y Servicios Postales. Amarada. Y me falta el nombre del otro Viceministro. ¿Ah? Alberto Quintero. Hay un error, ¿oíste? Alberto Quintero, Viceministro para la Ciencia y el Trabajo. Perfecto, camarada. Igualmente, tenemos el Ministerio de Comunicación de Información. La Ministra está de permiso, no remunerado, no tiene, está atendiendo unos asuntos y dentro de todo este esfuerzo del tema de la paz, del Cieloína Rodríguez Gómez. Allí están el Viceministro de Comunicación, segundo al mando de ese Viceministerio, Rolando Jesús Corao Marcano, el Viceministro para Televisión, William Alfredo, Castillo Boyer, está cumpliendo unas tareas también, William Alfredo, el Viceministro para Radio, Sistema de Radio, Francisco Manuel Pérez Santana, estos son Viceministerios nuevos que van a atender específicamente cada una de estas áreas de la comunicación del país. El Viceministro para Medios Impresos, Felipe Alberto Saldivia Najul, camarada, y el Viceministro para Redes Sociales, José Miguel España, Figueroa, bienvenido, bueno, pura juventud, pues. Ahora viene el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, allí está Reinaldo Antonio y Turrisa López, camarada, y ahí está un grupo de compañeros, Viceministro, no me lo pusieron aquí, ahí está el Viceministro para Comunas y Movimiento Sociales, el compañero Alexis Toledo, no lo veo por ahí sentado, que fue hasta hace poco alcalde de Vargas, se incorporó a reforzar ese equipo, la Viceministra del Sistema de Formación Comunal y Movimientos Sociales, Lorena, camarada Lorena Freites, el Tiuna Fuertes, el Fuerte, el Tiuna, el Tiuna el Fuerte, compañero Amador Hidalgo, Ministro, Viceministro para Economía Comunal, ahí está Economía, Economía, los proyectos de Economía Comunal, y la camarada Rosángela Orozco, Alexis, vive, vive y vive la lucha sigue, Viceministra para la Organización y Participación Comunal y Social, gran tarea que tenemos, uno de los elementos vitales de la consolidación de la Revolución 2014 es que sigamos al mismo ritmo consolidando, atrayendo, incorporando todo lo que es el pueblo de Venezuela para su organización comunal, la consolidación de la democracia comunal, de la fuerza comunal, del protagonismo comunal. Vamos a continuar, hay que tomar la agenda del desarrollo del proyecto comunal como una agenda casi diaria. Yo pido que se me incorpore permanentemente en todas las iniciativas del desarrollo del poder comunal, de la democracia comunal. Gracias, camarada. Igualmente, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, compañero Félix Ramón, Coronel de la Patria Félix Ramón, Osorio Guzmán, un esfuerzo gigantesco, ahí tenemos nosotros que consolidar el sistema socialista para la producción, distribución y comercialización de alimentos y otros bienes y servicios para nuestro pueblo. Consolidar Mercal, Mercalito, Pedeval, Pedevalito, Consolidar, Abastos Bicentenario, Abastos Venezuela, Mercal Obrero, Mercal Casa por Casa, Las Casas de Alimentación, tremendo sistema, un sistema, si no fuera por el sistema alimentario de la misión alimentación, esta burguesía con la guerra económica hubiera metido a nuestro pueblo en una hambruna. Tenemos que consolidarlo, hay que revisar las inversiones como avanza y revisar los nuevos planes. Nos hemos puesto metas gigantescas, pero son gigantescos los retos y tenemos que cumplirlos al máximo. Así que bueno, aquí ha habido, hemos revisado muy bien la estructura para que se transformen ustedes en un verdadero Estado Mayor para la construcción del sistema alimentario socialista venezolano. Consolidación. tenemos ya avanzado una buena parte del terreno necesario para su construcción. Ahí está Aníbal Fuentes, Viceministro de Alimentación, compañero Rafael Coronado, Viceministro de Políticas Alimentarias, compañero Tito Gómez, cantante de salsa, Tito Gómez, un cantante, ¿verdad? Viceministro de Relaciones Nacionales e Internacionales, muy importante eso, tener claro el mapa de las Relaciones Nacionales, muy claro quién es quién, dónde están, qué hacen, cómo nos relacionamos con ellos. Y el mapa de Relaciones Internacionales también, nuestros aliados, hermanos aliados, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Mercosur, Nicaragua, Cuba, China, Rusia, muy claro el mapa de aliados, muy claro, Colombia, muy claro el mapa de aliados. Tenemos que romper la inercia que nos lleva a mantener relaciones en ese campo internacional que no son relaciones estratégicas para nuestro país. Hay que construir las relaciones estratégicas en lo nacional, nuestras capacidades productivas y en lo internacional. En lo internacional es vital, por eso creamos este viceministerio para que se dedique a trabajar, a planificar y a ejecutar siempre con el liderazgo y la jefatura del ministro toda esta política. Compañero Carlos Franklin, viceministro de producción alimentaria, siempre lo vemos allí activado en los mercales de calle, debe seguir ese dinamismo de atención al pueblo. Y Jessica Ruiz, viceministra del sistema socialista de alimentación, precisamente es quien tiene la responsabilidad de la planificación, acompañamiento, ejecución de la expansión del sistema socialista de alimentación, su consolidación, su expansión. No hay que dormir, equipos especialistas para revisar dónde estamos mal, dónde estamos regular, dónde estamos bien, qué hay que hacer hoy, qué hay que hacer mañana. Ahí sí las cosas se deciden por hora, en la batalla que a ustedes les toca enfrentar a nombre de nuestro gobierno revolucionario. Gracias compañero. Ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Ernesto Barbarito Hernández, compañero, meso-soprano o soprano, tenor, ¿verdad? Hay que ponerlo a cantar un día para ver cómo canta. Canta pues, para ver, que va a cantar. Otra vez, otra, otra, vete al micrófono. Dale, dale. Como te recuerdo aquí, óñelo bien con cien leguas de por medio, tus sabanas parejitas, con rebaños y vaqueros, cielo y pasto acaricioso, pensando que allá a lo lejos. Es el canto de nuestro comandante Chávez, ¿verdad? No escucha eso y siente a Chávez. Ministro del Canto y de la Cultura. Son hombres y mujeres que vienen del pueblo. Solo una revolución podría tener a un hombre del pueblo como Ministro de Cultura, que no pertenece a las élites. Las élites que se creen superiores a los demás y desprecian, ¿no? Pertenece al mero pueblo, pues. Y a los hombres y mujeres de esta generación que ha venido levantándose, cultivándose y que tiene una espiritualidad especial, llena de amor por lo bueno de la patria. Ahí está el Viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, compañero Néstor Viloria, también de la juventud, que tiene sus canas inminentes. Gastón Fortis, Viceministro de Fomento para la Economía Cultural, camarada. ¿También canta? Cantaba hace años. Se cura en salud. Tiene cara de cantante salsa, compañero Omar Vielma, Viceministro de Identidad y Diversidad Cultural. Los únicos no tienen ni una mujercita tampoco, ni una compañera, ¿verdad? O dos. El machismo. No, mentira, camarada. Felicitaciones. Gracias. Ministerio del Poder Popular para el Deporte, Antonio Enrique, Álvarez Cisneros. ¿Qué, qué, qué? A cantar, no joda, porque te canta peligroso. Piensa la rumba aquí y se acaba la reunión. Antonio Enrique Álvarez Cisneros. Mejor conocido como el Potro Álvarez. Grandes Ligas, jugador profesional. Hoy vamos a tener un juego en la tarde, en la noche. ¿Te dijo Diosdado? A las siete y media, pero ya no vamos a llegar a las siete y media. Llegaremos a las ocho, a las nueve. Aunque hoy juega Caracas Magallanes. O en ese juego lo inventó Diosdado. Tenemos que ir. A la misma hora el Caracas Magallanes. Imagínate. Ahí está Alexander Mimú Vargas, Gloria del Basquetbol Venezolano. Hombre del pueblo que se mete, mira allá. Allá. No está apantallando. Está allí, me consta. Está en las comunidades, en los barrios. Se mete arriba, arriba donde hay que meterse. Calladito va. Y va rescatando muchachos. Va rescatando de la violencia. Les va quitando las pistolas y les va dando su balón de básquet. Él mismo da el entrenamiento. Así queremos nosotros, nuestros equipos. Nuestros equipos sean hombres y mujeres del pueblo de verdad. no para vanagloriarse de los cargos, sino para servir al pueblo. Ahí está, mira. Béisbol, basquetbol. Aquí tenemos a Pedro Infante, viceministro de actividad física. Tú no cantas. Faltan los bigotes. Pedro Infante, igualito al papá, vale. Pedro Infante, gran dirigente. Yo conocí a Pedro, a Pedrito, pues, cuando era un niño en el barrio del Amparo allá. ¿Te acuerdas, Rodolfo? En el barrio del Amparo. Estaba chamito. ¿Qué edad tendrías tú? Ocho años en esa época, ¿verdad? Siete, ocho años. En los años ochenta. En el Amparo, cuando hacíamos trabajo en los barrios del Amparo, arriba Andrés Eloy Blanco, Isaias Meindangarita, etcétera, etcétera. Y bueno, miren, aquí. Es licenciado en educación física, experto, estudioso de todo el tema de la actividad física, joven, y bueno, con un liderazgo en nuestra juventud. Realmente. Te felicito. Y aquí está también José Alejandro Terán, viceministro de Deportes y Rendimiento, que viene haciendo un trabajo de allí. Ustedes lo conocen permanentemente. Para nosotros convertir el deporte en un verdadero instrumento de paz. En un verdadero instrumento para incorporar a los niños, a los jóvenes, al hacer bien de la patria, al hacer bien de la comunidad, al hacer bien para sí mismo. El deporte es un tremendo instrumento. Entonces hay que insistir aún más en la masificación del deporte, en las comunidades, en los liceos, en las escuelas, en las calles, la masificación del deporte. Apoyar los deportes en equipos que incorporan grandes masas y apoyar a nuestras selecciones, al deporte de alto rendimiento, preparar bien nuestro cronograma para ir a obtener oro donde vayamos. Conformarnos fuimos sus campeones. Tenemos que ir a ganar porque eso levanta la moral combativa de todo un pueblo, su confianza en el futuro. ¿Y tenemos con qué? Lo que tenemos que planificarnos bien, bien planificado. Cada deporte, máximo apoyo a todos los atletas, mantener la política de nuestro comandante Chávez. Apoyo, apoyo humano en primer lugar. El abrazo, la llamada, la cercanía y el apoyo también material en sus condiciones de vida, en su cronograma de preparación. Bueno, ustedes saben bastante, lo único que no hay ni una mujer ahí tampoco. Hay mucha juventud y muchas mentes brillantes. Los felicito. Ahora viene la compañera del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. A Loa Yocelyn Núñez Gutiérrez, también joven venezolana, 30 años, guayú, profesional venezolana, que ha seguido el rumbo de nuestra madre no feminista, viene de su escuela, de su formación, ayer estuvimos con Noelia Bocaterra y de nuestra compañera Nicia Maldonado que está desarrollando tremenda labor allá en el Amazonas. Gran compañera Nicia Maldonado, honesta, mujer honesta, muy honesta, una de las personas más honestas que hemos conocido en toda esta lucha. Allí están Karim Yaneli Herrera Paz, viceministra, también guayú, para la formación, educación intercultural y el saber ancestral de los pueblos indígenas. Eso nosotros tenemos que convertirlo en una gran institución de carácter científico. Tenemos que fundar una gran institución que logre, que logre, rescatar, de verdad, toda la historia, porque de pronto se nos queda en el anedotario de lo conocido, la historia de nuestro pueblo indígena y su saber ancestral. Tenemos que sistematizarlo científicamente y convertirlo en fuerza para mil cosas. Saber ancestral de nuestro pueblo indígena que de pronto tiende a perderse, bueno, ¿cuánto sirve para la salud, el conocimiento del Amazonas, etcétera, etcétera? ¿Cuánto sirve para elementos vitales de nuestra sociedad? El rescate de las lenguas indígenas, no se pueden perder. Yo la otra vez estaba hablando con unos compañeros cariñas allá en Anzuategui y ellos tenían, ustedes saben, la lengua cariña es una de las últimas lenguas caribes que están vivas. Se habla aquí en la mesa de Guanipa, poca gente la está hablando allá. Se habla en algunas islas del Caribe, en Dominica, hay una comunidad cariña, una comunidad caribe y se habla la misma lengua que aquí y muchos elementos de la lengua caribe son conceptos, palabras parecidos, casi igual que la lengua guaraní del Paraguay. Todo eso hay que estudiar, lo vamos a dejar perder, no nos quedemos en lo adendotario, en lo llamado folclórico, vayamos a la profundidad, el conocimiento de la historia, la cultura, la lengua, rescatada, viva, tomemos esos proyectos con fuerza, viceministro para el vivir bien de los pueblos indígenas, los planes sociales, compañero Elías, Romero, Elías Agüe, si yo, Elías Romero, tú eres jibi, kumanagoto, sí, camarada, el liderazgo juvenil, mira, de nuestros pueblos indígenas, visibilizado por nuestro comandante Chávez, esto es una hermosura pues en nuestra historia, en nuestra revolución, Raúl Rodríguez, viceministro para Hábitat, Tierras y Desarrollo Comunal, tenemos que ir a cumplir con la palabra de la Constitución, a la regularización de las tierras indígenas en todo el país, Raúl Rodríguez, tú si eres jibi, yo lo leí en el currículo que presentaron, ¿cómo está la lengua del jibi? ¿cuántos jibis hay? Ponle el micrófono, por favor, tú eres como kumanagoto, no hablan ya su lengua, ¿ah? ¿tú la hablas? Está en el rescate, dice, ¿los jibis? ¿dónde están los jibis exactamente? Presidente, jibis para Colombia, Venezuela, Venezuela, el Estado de Bolívar, el Estado de Amazonas, Apure, Guariguinjá, ¿cuántos jibis hay en Venezuela? 9 mil, ¿cómo? 9 mil, 9 mil, ¿y su historia, su lengua? ¿cuánto calculan ustedes es la historia del pueblo jibis sobre esta tierra? Mil años, dos mil años, ¿qué han estudiado ustedes? Presidente, te decía en jibis que los jibis oriundos son originalmente de Colombia, cuentan los ancianos que pasaron a Venezuela por motivo de guerras, específicamente la persecución que le hicieron al pueblo jibis, a sus territorios ancestrales, en Venezuela se registra más o menos como 1940 o 50 en adelante, actualmente están distribuidos en los Estados Amazonas, Bolívar, Apure, ¿y la historia de ustedes en tierra americana? Pues aquí en tierra suramericana. Son considerados como familia lingüística macroarahuac, son también, ¿lo marahuaco? No, macroarahuac y también los antropólogos lo han denominado que son familia independiente porque nuestro idioma no tiene asimilación con otros idiomas. Bueno, es todo un mundo, fíjate, para el estudio y la enseñanza y la valorización, la valoración real de lo que nosotros fuimos, de lo que fue esta tierra, de lo que es nuestro pueblo. Gracias, camarada. Igualmente, ahí tenemos a Clara Vidal, viceministra del Poder Popular del Territorio Comunal de Zonas Urbanas. Clara, ¿no? Sí, ahí está Clara. Clara es Cariña, ¿viste? ¿Tú hablas lengua cariña? Un poquito, iba a decir. ¿Viste? Sí, sí, un poco, un poco. Hay que rescatar la lengua, lengua caribe pura, pura original. Del estado Sucre. Claro. Entonces, allí en ese estado también el idioma se estaba perdiendo y actualmente estamos también en la misma recuperación. Bueno, hay que enseñarlo. Así es. Y ponerlo como opción inclusive de estudio en las escuelas de toda la región del oriente. Así es. Bueno, gracias camarada. El Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Ustedes perdonan que se haya hecho un poco extensa la jornada, pero es necesario que nos conozcamos en esta etapa y nos asumamos como equipo y asumamos el compromiso de máxima eficiencia, máxima disciplina, máximo apego a la honestidad, a la humildad, al trabajo y máximos resultados para la revolución. Ahí está la compañera Andreina Tarazón Bolívar, segundo apellido Bolívar. Bueno, camarada, ministra, ahí tiene a Isabel Yecuana Martínez López, viceministra para la protección social de los derechos de la mujer, también de la juventud. Rebeca Eliani Madriz Franco, viceministra de Igualdad de Género y de No Discriminación, mucho trabajo le ven a ustedes. Dulcellara Medina Fernández, viceministra de Desarrollo Productivo de la Mujer, mira, productivo, ves, Rabel, productivo, economía, ahí está. Gracias, camarada. Pura juventud, mira, cuatro muchachitas, pues, ahí falta un hombre, ¿verdad? Ahí discriminación positiva, se llama. Ministerio del Poder Popular para la Juventud, ahí está Víctor José Clarbos Can, querido compañero, ya tiene cara el ministro, ya le salió una ojera, pues, y está barbado, se ve que está dedicado al trabajo, compañero, falconiano, hijo de cantores, de la estirpe, de nuestro cantor de siempre, Alí Primera, Alí Primera, ese sí, un cantor de Alí Primera, no como algunos que dicen que son cantores, ese sí, un cantor, de la revolución, de verdad, juglar, un verdadero juglar, ¿verdad? Poeta, hermosas las letras de Alí para describir nuestra historia, nuestra vida, ese sí, un juglar, de verdad, que viva Alí Primera, a Buen Entendedor, pocas canciones, Anthony Rafael Coello Bello, Viceministro para la Organización y Participación de la Juventud, Anthony, Mervin Enrique Maldonado Urdaneta, Viceministro para la Intención Integral de la Juventud, bueno, tiene ustedes, y falta todavía designar un Viceministro de Desarrollo Productivo para la Juventud, que están pensando bien, tiene que ser alguien que de verdad se ponga en los proyectos productivos, fíjate Rafael, también la juventud tiene un Viceministerio de Desarrollo Productivo y toda la misión Jóvenes de la Patria y todo lo que hemos echado a andar con la tarjeta Somos, con las inversiones productivas, etcétera, tenemos que meterle máximo ingenio a eso, máxima creatividad y máximo resultado también, con el Ministerio de Educación, aquí está su Vicepresidente, Héctor Rodríguez, con ellos así, en los liceos, en todos lados, en las comunidades, Ministerio de la Juventud, instrumento para la paz también. Gracias, camarada. Ministerio del Servicio Penitenciario, una tremenda tarea, María Iris, María Iris, Varela, Rangel, del Táchira para el Mundo, Ministra, tremenda tarea está haciendo la compañera María Iris en un frente complejo, el más complejo, diría yo, para ordenarlo. Cuenten con todo el apoyo, Ministra, todo el apoyo, moral, político, humano, de recursos, todo el apoyo. Ahí está Mirelis Zulay Contreras Moreno, Viceministra, para atención al privado y a la privada de libertad. Una labor gigantesca la de ustedes. Ramón Antonio Garcías Utrera, Utrera, ¿ese Garcías con ese al final? Garcías plural. Viceministro para la atención al adolescente en conflicto. Con la ley penal. Marieli Valdés González, Viceministra de Formación Educativa y Asuntos Sociales. Bueno, ahí tienen el trabajo hereje. que cuenten con nuestro apoyo permanente. Bueno, igualmente, ahí están todos los ministerios, están los jefes de las redes, compañeros, no se me queda ningún ministerio por fuera. Bueno, están los compañeros, pero ¿por qué no está aquí? Se me ha olvidado avisarle. Y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Están compañeros Jessy, Chacones, Camillo, vienen haciendo un tremendo trabajo para enfrentar todas las modalidades de sabotaje. Ustedes no saben todo lo que hacemos todos los días. Ahora la derecha está llamando y quedó un apagón. ¿Ustedes vieron? ¿Ustedes vieron eso? ¿Ah? ¿Están locos? ¿Están locos? No, el otro día, no sé para qué día, pero están llamando. Esa es su mentalidad. Como dice el chavo del 8, se le chispotea, pues. Nosotros sigamos trabajando, Jessy, para la estabilidad de la generación, el consumo, para la actualización de todos los sistemas de distribución, para la modernización de todo el sistema eléctrico. Están todos los recursos que ha venido solicitando. Hay que revisar bien la planificación de este año, de los próximos años y seguir de manera sostenida, estabilizando el sistema eléctrico frente a tantos sabotajes. Ellos creían que porque nos cortaron la luz una semana antes de las elecciones. Bueno, yo creo que ellos de verdad estaban convencidos. Estábamos aquí, pum, y la cortaron. Sabotaje, comprobado el sabotaje. Ellos creían que les iba a ir muy bien. Sigan así, pues, para que les siga yendo tan bien como les ha ido hasta ahora. Ahora, de derecha, maltrecha. Ahí está el compañero Ingeniero Franco Silva, Viceministro del Servicio Eléctrico. Compañero, ya han salido Cana, a Franco. Henry Fernández, Economista, Viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianzas Estratégicas. Muy importante este aspecto. La Ingeniera Dulfa Hernández, Viceministra para Nuevas Fuentes y Uso Racional de la Energía Eléctrica. ¿Dulfa no vino? Ah, mire, ya no la vi. Y el Ingeniero Freddy Claret, Viceministro de Desarrollo del Sector y de la Industria Eléctrica. Muy bien, compañero. Bueno, estos son los ministros, Viceministros, gracias. Está el Ministro Ernesto Villegas Poljar, que es un Ministerio de Estado, como ustedes saben, para la Transformación Revolucionaria de Caracas. Compañero Ernesto, están los jefes de las redes, ¿no? El Mayor General Luis Alfredo Mota, Domínguez, la compañera Isis Tatiana, Isis Tatiana, Ochoa Cañizales de la región occidental, Nancy Evarista, Pérez Sierra de los Llanos, María del Pilar Hernández, Domínguez del Oriente, Carlos Alberto Osorio, General de Brigada de la Patria, de la región Guayana. Muy bien, toda la tarea que están desarrollando ustedes, compañero. Pero hay que afinar más todavía para la construcción del sistema de gobierno popular eficiente y de los distintos niveles y escalas para la eficiencia. Igualmente, Marlene Yadira, Córdoba, de la zona marítima y espacios insulares y el compañero mayor general, Celso Canelones Guevara, ministro de la región estratégica para el desarrollo integral de los Andes. Muy bien, compañeros y compañeras, gracias. Todos con experiencia, con autoridad, con capacidad de trabajo, con capacidad de mando, con un patrimonio aprendido en la revolución. Ubiquémonos siempre muy bien dónde estamos, compañeros. Ustedes son los responsables, las responsables de toda la tarea inmensa de construcción de la patria nueva. Todos y todas. A cada uno de ustedes le corresponde la misión única, especial en la vida de dar su mayor aporte humano, su mayor aporte en capacidad profesional, su mayor aporte político para contribuir a este tremendo, tremendo proyecto de hacer una patria totalmente nueva, de paz, hay grandes tareas, como ustedes saben, grandes tareas, bueno, está Jacqueline Faría, se me olvidaba nombrarla, Jacqueline, jefa de gobierno de Caracas, tremenda tarea también, desarrolla Jacqueline. Estamos frente a un año de grandes retos, ustedes saben que nos hemos planteado este año de la juventud, lo hemos declarado así, bicentenario de la juventud, hay un conjunto de eventos que deben movilizar al máximo la juventud para recordar la gloriosa historia que escribió José Félix Rívez y toda nuestra juventud patriota de hace 200 años, en el año 1814, año terrible para la patria, terrible, muy terrible para la patria, 200 años después estamos aquí recordando la heroicidad de esa juventud, que es la juventud de hoy también, nos hemos planteado este año como el año de la pacificación social, arrancar el proyecto de pacificación social, yo aprovecho aquí para invitar, ratificar la invitación a todo el país, hoy el Ministro Rodríguez Torres estuvo en Carabobo y esta semana va a estar ¿dónde? Lara, Yaracuy, hay que acelerar eso, porque el 8 de febrero tenemos que ver el plan de pacificación, su cronograma de despliegue, los conceptos claros de territorio de paz, comunidades de paz, familias de paz, sectores de paz, las metas concretas, los métodos de trabajo, el 8 de febrero es nuestro compromiso y vamos cumpliéndolo, yo he llamado a una gran unión nacional en función de la paz social y para este domingo estamos convocando a toda Venezuela a una gran movilización por la paz y por la vida, ya basta de violencia, tiene que ser la consigna, ya basta de violencia social, construyamos bases de paz, esa gran jornada de movilización por la paz y la vida va a tener un conjunto de componentes, uno de ellos es consultar a todo el país, consultar a todo el país, propuestas que están surgiendo y que nosotros las vamos a asumir para el plan de pacificación, hay muchas propuestas que están llegando, tenemos que procesarlas muy bien y ubicarlas en el tiempo en su aplicación, propuestas para restituir la autoridad del Estado, para restituir la paz de las comunidades, para restituir el control social sobre determinados sectores que se han salido de la ley, etcétera, etcétera. En primer lugar, la consulta el próximo domingo que se extienda por todo el país, ahí están activadas las UBCH, las comunas, yo convoco a todos los gobernadores y gobernadoras, a todos, a todos los alcaldes, a los diputados, etcétera, etcétera. Igualmente, bueno, también convoco a la movilización de la cultura nacional, que la cultura se exprese en la calle por la paz, la poesía, la plástica, la música, todo, 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 todo desplegado por la paz, que se conmueva nuestro país con el despliegue de la cultura por la paz, el domingo, el sábado, pero el domingo como eje central, llenar nuestro país de colores por la paz, de murales por la paz, de escritos, poesías, reflexiones por la paz, de música por la paz, igual el deporte, que el país se conmueva, pues yo llamo a todos los deportistas y atletas de este país el domingo, demos una gran demostración de que por la vía del deporte es posible transitar las vías de la convivencia, de la buena convivencia de nuestro pueblo, así que y convoco también a la movilización, así como hubo en Yaracuy el sábado pasado, una gran marcha, la comunidad se convocó, se autoconvocó, eso sí fue autoconvocado, de verdad, ahí sí salieron miles y con sonrisa, con fuerza, sin odio, convoco a la marcha también, así como hubo en Yaracuy el sábado pasado, la marcha de la juventud, que se mueva la juventud, que se muevan las mujeres, que se mueva la clase obrera por la paz, que se mueva el movimiento campesino, la clase media venezolana por la paz, pero por la paz verdadera, con amor, sin odio, salgamos, en Yaracuy hubo una gran marcha, ustedes vieron, eso lo ha repetido venezolana en televisión, una gran marcha y salieron con sus pancartas, una decía, madre, fuerza, fuerza, no está sola, sigue en la lucha, era un escrito seguramente de una vecina a alguna, a algún familiar que tiene algún problema con, seguramente con algún hijo, metido en drogas o en violencia, criminal, vayamos a la movilización general, nacional, es un llamado que hago como parte de la jornada hacia el 8 de febrero, domingo 26 de enero, todo el país, toda la patria se moviliza por la paz, por la vida con un solo canto, ya basta de violencia, queremos paz, queremos amor, incorporémonos todos, comunidades educativas, todos, si todos hacemos algo por la paz, ya esa fuerza debe conmover a la sociedad para ir creando el clima necesario que nos permita cuando lancemos el 8 de febrero el plan de pacificación, ya la sociedad esté consustanciada, movilizada, sensibilizada para hacer, para hacer, lo más importante frente al problema de la violencia criminal es hacer y yo estoy convocando a que hagamos todos de manera unida, a los tirapiedra, bueno, está bien, siempre existirán, ¿cómo no va a haber? De la ultraderecha sobre todo, andan como amargados algunos de ellos, amargados porque estamos llamando a la paz, estamos llamando a construir un mundo que supere la violencia criminal, los antivalores, ayer hubo una muy buena reunión, felicito a la ministra, compañera Delcy, yo tuve que enviar al camarada Jorge Arriaza porque no dio tiempo, veníamos de la reunión de Barcelona y llegamos muy tarde, realmente dejarlos aquí esperar hasta las 11, 12 de la noche no era lo mejor, así que la reunión la concluyeron compañero Jorge Arriaza que estuvo muy claro en sus conceptos, la compañera Delcy, su viceministro, su equipo de trabajo Pedro Maldonado de Conatel y bueno, yo sigo haciendo un llamado, ellos, algunos han querido tegiversar, sobre todo en el mundo es muy fácil manipular y decir que nosotros hemos planteado y yo he planteado acabar con las novelas, son unos ridículos los que plantean eso, ¿no? Nosotros hemos planteado algo muy sensible, construir una nueva cultura comunicacional, en este caso televisiva, en este caso cinematográfica, una nueva cultura con nuevos valores, aquellos que niegan la capacidad de influencia y el tremendo peso que tienen en nuestra sociedad, ese aparatico que está ahí en la televisión, bueno, son unos insensatos. Alguien preguntaba por Twitter ayer, bueno, si ustedes niegan el papel que juega la televisión, ¿por qué gastan millones en publicidad para vender productos? Si no tuviera ninguna influencia en la televisión, no se justificara que las grandes transnacionales, las grandes empresas nacionales e internacionales, gastan la mitad de sus dividendos, no sé, de sus ganancias en tratar de vendernos que este es el mejor lápiz del mundo. Y lo anuncian en los horarios de novela, sobre todo. Y eso no es en Venezuela, eso en todas partes del mundo. El papel que juega ese aparatico que está ahí el televisor en el mundo actual no lo jugó ningún otro medio en 9000 años atrás, de aquí para allá, para atrás, de civilización conocida. No lo jugó ningún otro medio. Díganme ustedes qué medio ha jugado el papel de la televisión hace 100 años para atrás. Un solo medio. La imprenta, no, porque no todo el mundo sabía leer. La radio, más o menos. tuvo gran impacto. Pero la televisión y los mecanismos que se han creado para influir, para atrapar atención, son gigantescos. Y es un arma que puede ser tan poderosa para destruir, desintegrar la moral de una sociedad como para construirla hacia el futuro. Y ese es el debate central que le planteamos a todos los actores y factores involucrados en el hecho televisivo comunicacional de Venezuela. Y bueno, ahí se abrió un debate. Bienvenido al debate, pues, sobre el papel de la televisión venezolana, del cine venezolano, de la cultura venezolana, en un nuevo esquema de valores y de comunicación para la paz. Bienvenido al debate. Vamos a hacer el debate. Que cada quien aporte sus ideas con libertad. Nosotros aportaremos las nuestras. pero más que aportes, al final del debate tendrá que haber conclusiones. Y nosotros, a través de la ley, sobre todo a través de la ley habilitante, haremos que se cumpla estrictamente las conclusiones que beneficien al colectivo nacional, a nuestros niños y niñas y a su derecho a tener paz, a tener valores de vida, valores de amor, valores de convivencia. Así de sencillo. Bienvenido al debate. Debate, conclusiones, acción. Y en esa acción estaremos nosotros como garantes. Como garantes. Así que, son tareas, compañeros, que tiene todo este equipo. Las tareas de la pacificación social, las tareas de la construcción de un nuevo orden económico interno. Bueno, y todo lo que tenemos que seguir haciendo en función de eso. Está la burguesía como loca. Están como locos. Fe de Cámara y sus medios de comunicación. Ellos creen que nos pueden gobernar a nosotros. Nosotros haremos y seguiremos haciendo todo lo que sea necesario para la construcción de los equilibrios económicos que nuestra patria necesita. Los equilibrios que necesita la patria, no los equilibrios que necesita la burguesía financiera, ni la burguesía mercachifle, ni la burguesía parasitaria. Allá ellos con sus exigencias, allá ellos con su, ¿cómo lo podríamos calificar? Allá ellos con sus antiguos esquemas neoliberales que ellos pretenden imponer a través de los medios de comunicación. Sigamos el rumbo claro de restablecer equilibrios, de construir equilibrios en función del nuevo orden económico interno. y sobre todo de empujar la nueva economía productiva nacional. Fíjense ustedes qué tremenda importancia tiene. Ahí están la juventud, las comunas, las mujeres, los pueblos indígenas, la clase obrera, los sectores productivos del campo, los sectores industriales, la fuerza armada y la zona económica de desarrollo militar. bueno, tomemos todos esos elementos. Ya hay dinámicas en marcha, exitosa la mayoría de ellas. Tomémosla, repotenciémosla, llevémosla a un nivel superior, integrémosla a un solo plan de desarrollo de la economía productiva, de la nueva economía, del nuevo orden económico interno. Va mucho más allá de lo que estos sectores de la burguesía siguen pidiendo, siguen exigiendo. igualmente tenemos la gran tarea de perfeccionar lo que hemos creado, el sistema de misiones y grandes misiones. Eso los toca a todos ustedes, compañeros. Es una gran tarea llevar el sistema de misiones y grandes misiones a un nivel de funcionamiento, de revisión permanente para la protección del pueblo. Son grandes tareas, pues apenas estoy apuntando en algunas de ellas que ustedes conocen. El plan de pacificación, el nuevo orden económico interno y todo el plan de inversión productiva, de despliegue, de desarrollo de fuerzas productivas, el sistema de misiones y grandes misiones, las comunas, el desarrollo del año de la juventud, son elementos apenas, son elementos que forman parte de lo que es el plan de desarrollo. Así que, camaradas, vamos a proceder a juramentarlos a cada uno de ustedes para coronar el taller de trabajo que hemos desarrollado el día de hoy preparando los equipos preparando los estados mayores de cada uno de los ministerios y afinando todas las políticas en función del desarrollo de este año 2014. Bueno, queridos compañeros, ministros, ministras, vicepresidentes, vicepresidentes de gobierno, vamos a establecer entonces en el final de este taller un juramento de compromiso, de compromiso de trabajo, de compromiso de entrega. Así que, vamos a juramentarnos desde el corazón, desde la conciencia, como ministros, ministras, vicepresidentes, viceministros y viceministras de la patria, del gobierno revolucionario. Así que, juro ante la constitución, juro ante el legado de los libertadores, juro ante el legado de nuestro comandante Chávez, ante el legado de nuestro comandante Chávez, llevar adelante el plan de la patria, dedicarme con honestidad, dedicarme con disciplina, dedicarme con humildad al trabajo diario por llevar adelante los planes y políticas de la revolución bolivariana, por atender al humilde, por escuchar al pueblo, por llevar adelante los planes de pacificación social, de construcción de nueva economía y de realización de la felicidad social a que tiene derecho el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez. Juro máxima disciplina en el cumplimiento de mis deberes ídeme en labores así lo haré lo juro felicitaciones camaradas vamos adelante desde el corazón desde la conciencia hagamos realidad este juramento frente a nuestro pueblo todos los días trabajo en equipo máxima disciplina máxima humildad y máxima entrega hasta la victoria siempre buenas noches a todos y todas bien de esta forma entonces escuchamos las palabras del presidente Nicolás Maduro durante la juramentación de su equipo de gobierno para el año 2014 de esta forma volvemos inmediatamente a los estudios adelante adelante